Bueno, acá vamos a filmar media hora, a ver vas. No lo pongas más nervioso de los que están. Mirá que me bajo ya. Delirador, un cuarto adelante. Dale. Un cuarto. Muy bien. Un cuarto adelante, 0-1, sur 15, 3017, 1226, Amabelita. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No te llevo. No te llevo semi-lojúnya, pero nunca. Por favor, por favor. Ay, lo que pasa. Por favor. Imaginemos que funcionara a todos los que están todos los que están. No sé si lo han partido de la música. No amo. Debe parte, por favor. Noisten, no. Volem a estos. ¿Volem a estos. ¡Suscríbete! 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 ¡Constante de vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!